Noticias La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca A través de nuestro canal de Youtube y Facebook La Lupa Araucana Y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez Transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Muy buenas noches, bienvenido a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales También en Saravena en Cablevisión con el canal número 10 Y en Arauca Capital con TV Satélite a través del canal 4 Vamos con los titulares Noticias Integrados SAS Mael Presentamos los titulares Gaula de la Policía y Ejército Nacional Realizaron un acto simbólico desde donde fue secuestrado El gerente de Enserpa Leonardo Atalla A partir de la fecha el Hospital San Vicente de Arauca Inicia con 14 especialidades El concejal de Arauca por el Partido Verde César Augusto Latorre Fue electo como nuevo presidente del Consejo de Arauca Los terrenos del Banco de Sal de Arauca Fueron entregados a la Alcaldía Municipal La Alcaldía de Tame entrega algunas obras a la comunidad tameña Gaula de la Policía y el Ejército Nacional Realizaron un acto simbólico desde donde el sector que se llevaron al gerente de Enserpa Recomiendan no acudir a citas por grupos al margen de la ley El Gaula de la Policía y el Ejército Nacional Llegaron hasta el sector de Barrancones A hacer un acto simbólico De donde se llevaron al gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca Enserpa Leonardo Atalla Los Gaula de la Policía y el Ejército Nacional En el departamento de Arauca Realizaron un acto simbólico en la vereda de Barrancones Del municipio de Arauca De donde se llevaron al gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca Enserpa Leonardo Atalla Es un punto que lamentablemente ha sido utilizado por grupos al margen de la ley Como un paso al vecino país después de cometer un secuestro Nuestros Gaulas, Gaula Policial, Gaula Militar Las dos instituciones estamos trabajando de la mano Para seguir trabajando en las actividades preventivas e investigativas Con el fin de acabar con este flagelo en el departamento Es un acto simbólico lo que es hacer aquí esta campaña de prevención Desde el mismo sitio Desde donde nos han secuestrado al doctor Leonardo Atalla Seguimos trabajando de la mano Tenemos que unirnos más con la comunidad Y desde aquí, desde el sector de Barrancones De donde se nos presentó este evento Pues le damos un saludo especial a la familia Decirle que seguimos trabajando por ellos Que vamos a seguir aportando desde lo que nos corresponde a nosotros Para lograr la libertad No solamente del ingeniero Atalla Sino de todas las personas que han estado privadas de la libertad O que pueden ser víctimas de este flagelo El comandante del departamento de policía de Arauca Señaló que este sector es un punto vulnerable Y le hizo un llamado a personas Para que no cumplan cita a grupos al margen de la ley Se vuelve un punto vulnerable Donde fácilmente lo pueden pasar en una canoa Por el río al vecino país Entonces aquí la invitación es eso A que ellos no cumplan citas de personas Que no tienen ninguna representación dentro del pueblo colombiano Son grupos terroristas Son grupos delincuenciales Que lo único que pretenden es extorsionarlos Sacarles plata y generarles zozobra Ellos bien y los que estamos trabajando dentro del marco de la ley Incómodos, eso no puede ser así Entonces el mensaje es no atender estas famosas citaciones Y si les llega algún mensaje Estos por favor, denos, suminístrenos la información Según el alto oficial Se ha identificado a dos personas en una motocicleta blanca Que serían los que estarían llevando los mensajes Para las extorsiones Ya tenemos por ahí detectados dos individuos Que mantienen en una moto blanca Y lo digo aquí públicamente En una moto blanca Visitando, llevando papelitos A diferentes oficinas A las residencias Y pues vamos a estar detrás de ellos Desde aquí les decimos Ya medianamente los tenemos identificados Y no les vamos a dar el espacio Porque la comunidad araucana está cansada Del tema del secuestro y la extorsión En la vereda de los barrancones Se realizan patrullajes espontáneamente Se vienen haciendo los patrullajes esporádicos Quisiéramos tener la cobertura del 100% del territorio Pero pues ustedes saben que Priorizamos de acuerdo a las dinámicas delincuenciales Entonces por aquí también toca hacer presencia Porque este territorio Barrancones también es Colombia Las autoridades investigan Si el gerente de Encerpa Leonardo Atalla Cumplía una cita a la guerrilla del ELN En la vereda de los barrancones Esa es una de las hipótesis No sabemos si todavía vino y cumplió una cita Se está, hace parte de la investigación Según el coronel La frontera con Venezuela Tiene más de 400 kilómetros Nosotros tenemos una frontera De 415 kilómetros Una frontera que se vuelve muy porosa Cualquier persona que llegue aquí fácilmente Puede pasar hacia Venezuela Y de Venezuela hacia Colombia Sin ningún inconveniente También en el corregimiento El Caracol y Cravo Norte Que son fronteras con Venezuela Se realizan controles en diferentes sectores La comunicación directa con la comunidad Nos ha permitido recibir mucha información Sobre este, digamos Aquí sobre el río Ustedes saben que la Armada Pues viene haciendo su trabajo importante Nosotros en territorio En lo que es Habana También venimos recolectando información Hemos sabido de algún grupo armado Organizado residual Que quiere cobrarle A los ciudadanos Algún tránsito sobre el eje vial Hacia Cravo Norte Es una información Que se está consolidando Que requiere mayor detalle Pues para darles a conocer Que nos corresponde Y hacer frente a este tema El uniformado le hizo un llamado A la ciudadanía Para que denuncien Cuando los estén extorsionando Siempre están los dos gaulas Tanto el gaula policial Como el gaula militar Están las líneas habilitadas La 165 La 147 Donde básicamente Ahí pueden entrar información Pero también están las líneas De nosotros Los comandantes En el caso del comando de policía De Arauca Que es el 320-304-2840 Hay que luchar contra el temor Que nos da Esta zozobra Que nos quieren generar Estos individuos Los dos gaulas Realizaron este acto simbólico En la vereda de Barrancones Del municipio de Arauca Y continuarán Con los operativos En el sector Autoridades Recomendaron a personas A no acudir Citas por parte de grupos Al margen de la ley En estos sitios Del área rural Del departamento de Arauca Y sobre todo La capital A orillas del río Arauca A partir de la fecha El hospital San Vicente de Arauca Inicia con 14 especialidades También habilitó El sector de pensionados La dirección del hospital San Vicente de Arauca Entregó un balance Sobre los nuevos servicios Que a partir de la fecha Se prestarán En el centro asistencial 14 serán las especialidades Que se prestarán A partir del mes de junio Viene un proceso De fortalecimiento En la prestación De los servicios de salud En ese proceso Estamos con el fin De mejorar La prestación De los servicios de salud A toda la población De nuestro departamento de Arauca Para mí es grato Expresarles Que desde el día De hoy Iniciamos ese proceso El cual nos hemos venido preparando Ya le puedo expresar Que nuestro servicio De hospitalización general Adultos Se encuentra Al 100% De funcionamiento Es decir Tenemos El 100% De las camas habilitadas Era un servicio Que lo teníamos Funcionando De manera parcial Ya en este momento Se encuentra Al 100% En funcionamiento El día de hoy Iniciamos El proceso De reapertura De nuestro servicio De hospitalización Pensionados Ya iniciamos El traslado De pacientes El día de hoy Hacia hospitalización Pensionados Que es pues Digamos Nuestro Nuestro Mejor servicio A nivel de hospitalización El director Del centro asistencial Señaló que En el transcurso De los días Se habilitarán Más camas En el transcurso De los próximos días Vamos a habilitar 26 camitas Para nuestros pacientes Y nos encontramos Al 100% En nuestro servicio De hospitalización Pediatría Para nuestros niños Se encuentra Al 100% Con 16 cunitas En ese servicio Es decir Iniciamos Ese proceso De fortalecimiento Con toda el área De hospitalización ¿Para qué? Pues para Que nuestros pacienticos Se encuentren En unas mejores condiciones Cuando se encuentren Hospitalizados Aquí en nuestra institución También el hospital San Vicente Inició el fortalecimiento De las especialidades Vamos a fortalecer Vamos a fortalecer Y ya iniciamos El proceso De fortalecimiento En la prestación De las especialidades A partir A partir del 1 de junio Es decir Del día de hoy Vamos a ofertar Durante diferentes periodos 14 especialidades En nuestra institución Esto para mí Pues es Placentero y gratificante Iniciar este proceso De recuperación En nuestra institución Luego de haber Vivido periodos Difíciles El director Del hospital San Vicente Dio a conocer Cuáles serían Estas especialidades Que se prestarán Se las voy a enumerar Para que toda la población De nuestro departamento Conozca las especialidades Que estamos ofertando Estas decisiones Que estamos comentándonos El día de hoy Ya iniciamos el proceso De transmitirlas A las diferentes EPS Para que ellas Conozcan Y autoricen A los pacienticos Pues para la prestación De los servicios De salud A nivel de especialidades Vamos a contar Con la especialidad De cirugía general De anestesia Ginecología Pediatría Me falta una básica jefe Ortopedia Ortopedia Oftalmología Cirugía plástica Dermatología Urología Neurocirugía Que es una necesidad Muy sentida Radiología Se me escapara alguna Pero en total Son 14 especialidades Que vamos a prestar En el mes de junio Y la intención De aquí en adelante Es que no se dejen De prestar Es que no volvamos A cerrar Ninguno de nuestros servicios Por el contrario Mónica Queremos fortalecer Esos servicios Que estamos prestando Y la intención Ya estamos en conversaciones Para traer Nuevas especialidades A nuestra institución El centro asistencial Seguirá comprándole La sangre A la Cruz Roja Y el tomógrafo Se pondrá en funcionamiento En los próximos días Vamos a continuar Con el servicio Transfusional Que es lo que tenemos Habilitado en este momento Como usted lo indica Le compramos El componente Sanguíneo A la Cruz Roja Y aquí lo Transfundimos A nuestros pacienticos Vamos a seguir Por ahora Con ese servicio Habilitado Que es servicio Transfusional Todavía No hemos tomado Una decisión Definitiva Diferente a la Habilitación De Banco de Sangre Ahora falta esperar Que las EPS En el departamento Arauca Contraten estos nuevos Servicios Del hospital San Vicente Que comienza A partir de hoy En el centro asistencial De la capital Araucana Vamos a una pausa Ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Nace una nueva alianza Entre el canal 4 De TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual De televisión La Lupa Araucana Ahora Podrán ver su noticiero La Lupa Araucana En el canal 4 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A.E.S.P. Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada De la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la prosperidad Plan departamental De aguas PDA De Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento Básico Desarrollar Y consolidar Las transformaciones Que requiere El sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad De vida De toda la población Del departamento Del departamento De Arauca Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí En su noticiero Virtual La lupa araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere Todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana Estos son los puntos De atención De la empresa De energía eléctrica De Arauca En el ar En el departamento Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888 9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888 7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310 584 2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888 6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889 9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889 1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883 6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885 2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez El concejal César La Torre fue electo como presidente del consejo del municipio de Arauca su periodo iría desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre El consejo municipal de Arauca eligió como nuevo presidente al concejal César La Torre del partido verde quien empezará a dirigir la mesa directiva a partir del 1 de julio del presente año Hoy fui elegido por un grupo de compañeros concejales como presidente para el segundo semestre del año 2018 la responsabilidad que tengo primero que todo con el consejo y la segunda con las comunidades que me eligieron como el sector urbano y el sector rural trabajaré con mis compañeros para que la inversión que hemos aprobado aquí en recursos la administración municipal la ejecute y que la ejecuten bien ahí estaremos pendientes en el sector rural y en el sector urbano de todas las obras que tenga el municipio de Arauca para que sea sea una realidad y que se hagan bien las cosas eso es lo que nos toca y que los recursos sean bien invertidos En la comisión primera se encuentra este proyecto y la administración presentó unas modificaciones Precisamente ese proyecto lo entregaron hace 10 días hace 12 días este proyecto ya está en la comisión primera en el día de ayer empezamos el debate pero la administración municipal en el día de ayer perdón de la remunstancia nos presentó una modificación a este proyecto de acuerdo por el cual estamos estudiando Para el nuevo presidente del consejo de Arauca el proyecto es viable Es viable el proyecto es viable tiene la necesidad de Arauca lo que queremos es dejarle esta administración con este consejo dejarle al municipio de Arauca un acueducto que vaya para 60 años porque el problema que tenemos es que no vean los malas emergencias que tuvo ahorita este acueducto y colapsamos entonces no podemos dejar Arauca por una envidia o egoísmo de dejarlo por fuera en una proyección de su acueducto a 60 años cuando ya se ha hecho una inversión grandísima también que se está perdiendo no se justifica que los dineros del municipio de Arauca se pierdan o se entierren y no sean aprovechados para lo que se ha construido Desde el primero de julio del presente año asumirá como nuevo presidente del consejo de Arauca hasta el 31 de diciembre del 2018 A partir del primero de julio tomaré la rienda del consejo municipal de Arauca como presidente Los 10 días de ampliación de las sesiones ordinarias continuará como presidenta Liliana Sánchez El gobierno nacional le entregó los terrenos del banco de sal al municipio de Arauca Ahora la alcaldía inicia la recuperación de estos terrenos El predio del banco de la sal del municipio de Arauca fue entregado por el gobierno nacional al municipio de Arauca Planeación se encuentra incorporándolo a la alcaldía A través de la secretaría de planeación del municipio de Arauca se ha venido haciendo todo el proceso para la incorporación dentro de los inmuebles del municipio puesto que este es un inmueble que siendo el municipio pues no se había legalizado pero ya en este momento hace parte de los inventarios de inmuebles que tenemos en la alcaldía municipal Hay un proceso que vamos a iniciar ya para restituir este predio teniendo en cuenta que como había estado abandonado algunas viviendas aledañas han venido tomando parte del predio y se está adelantando un estudio topográfico para revisar el área de ese predio e iniciar un proceso de restitución con la inspección de policía del municipio de Arauca con el fin de darle el uso debido que se requiere Según el secretario de gobierno municipal la administración tiene algunos proyectos en estos terrenos Hay ya algunos proyectos que se tienen pensados por parte del alcalde con el fin de llevar a cabo allí un mejoramiento de este sector Los habitantes aledaños del terreno del Banco de la Sal se quieren adueñar de algunas partes de este terreno Hemos visto y ha habido denuncias por parte de la misma comunidad donde algunos habitantes del sector que tienen viviendas y predios aledaños a este sector han venido ampliando sus patios hacia el área del sector del Banco de la Sal y eso es lo que estamos verificando con planeación municipal Obviamente después de levantado el estudio topográfico se pasa esa solicitud a la inspección de policía para que se inicie el proceso administrativo contra los propietarios de las viviendas que se han extendido hacia la ocupación ilegal del predio del Banco de la Sal En este momento se está realizando la inspección por parte de la Secretaría de Planeación Municipal al terreno En este momento no podría darle el dato exacto porque precisamente se está haciendo el ejercicio por parte de la planeación pero una vez tengamos claridad sobre esto pues se le da a conocer a la comunidad de igual manera los proyectos que el alcalde piensa diseñar para ese sector En los últimos días se ha podido conocer que personas estarían corriendo sus cercas hacia el terreno del Banco de la Sal Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del Departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca Llega la sección Los Lupazos de la Semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas la utilizamos para trabajar comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias pero nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro en el AR queremos mostrarte cómo hacerlo con estos sencillos consejos reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo no dejes las luces encendidas si no estás apaga la luz abre la nevera sólo cuando sea necesario apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión no desconectes los electrodomésticos tirando del cable sino del enchufe no sobrecargues los tomacorrientes no abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo con estos sencillos pasos el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el AR ESP Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos nace una nueva alianza entre el canal 10 de cablevisión y su noticiero virtual de televisión la lupa araucana ahora podrán ver su noticiero la lupa araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez el alcalde de Tame Hernán Camacho entregará unas obras a la comunidad tameña se espera que después de la ley de garantías inaugure estas obras el alcalde Hernán Darío Camacho Sarmiento entregará obras en los próximos días por el valor de 6 mil millones de pesos para el sector urbano se construyó del centro de integración ciudadana en el barrio Buenavista el cual consiste en un espacio polifuncional donde los habitantes del sector y los barrios vecinos Balcón del Llano primero de mayo nuevo amanecer y San Antonio podrán desarrollar programas de convivencia social deportivos recreativos pedagógicos y culturales para la integración social de las comunidades con el fin de dar mayor utilidad del tiempo libre de los niños jóvenes adultos especialmente población vulnerable este escenario cuenta con un coliseo cubierto principalmente con capacidad para 400 personas cómodamente dotado de cancha deportiva multifuncional con sus medidas reglamentarias graderías baterías sanitarias para damas caballeros y discapacitados iluminación LED oficina administrativa y tarima para evento en el nuevo escenario se consolida como resultado de la capacidad de gestión administrativa e institucional del señor alcalde Hernandario Camacho Sarmiento igualmente avanza con determinación la recuperación y mejoramiento del parque del barrio Boyacá con recursos propios del municipio de Tame en respuesta a las necesidades recreativas deportivas esparcimiento y convivencia de los habitantes del sector y los barrios San Luis las ferias Morichal y Centro y la institución educativa San Luis con la terminación y entrega de este proyecto los ciudadanos podrán disfrutar y hacer uso de las obras de intervención que consiste en senderos peatonales andenes con loseta de concreto y su respectiva rampa de acceso para discapacitados iluminación con led construcción de una cancha sintética restauración en concreto de la cancha múltiple mobiliario urbanístico con bancas y puntos ecológicos Ignacio Biosaludable restauración de la gradería e instalación de bancas para espectadores poda de los árboles y siembra de maní forrajero en las zonas verdes Otra obra de gran impacto y desarrollo urbanístico alusivo a la cultura llanera es la construcción del pavimento semirrígido en el sector del foro de la cultura Miguel Ángel Martín que consiste en un pasaje peatonal adoquinado con texturas en forma de papire mobiliario urbanístico con bancas y puntos ecológicos iluminación LED instalación de monumentos referentes al folclor llanero como arpas cuatros maracas y parejas de baile proyecto que genera impacto positivo y directo sobre las escuelas de formación artística que operan en el centro cultural Macaguán contigo a la obra en atención a la necesidad de recuperar la malla vial del municipio se realiza en primera etapa de las tres proyectadas la intervención sobre la calle 13 con la optimización del alcanterellado sanitario y sus respectivas acometidas domiciliarias desde la carrera 17 hasta la carrera 20 y desde la carrera 21 hasta la carrera 23 pavimentación de la calle 13 entre la carrera 21 y 13 y rehabilitación con pavimentación flexible de la calle 13 entre carrera 8 y 20 la estructura del pavimento flexible consta de subbase base y carpeta asfáltica con la construcción de sardineles se cambió la tubería de Gres por tuberías pvc sanitaria con la idea de realizar obras más incluyentes para toda la ciudadanía de su municipio el alcalde Hernan Darío Camacho Sarmiento con el apoyo de la gobernación de Arauca adelanta la construcción de las circulaciones peatonales y vehiculares entre el parque mausoleo los lanceros y el centro recreacional villa olímpica son aproximadamente un kilómetro lineal de senderos que impactan positivamente y en especial a los niños adultos mayores y discapacitados quienes contarán con andenes y acceso para ellos además mobiliario urbanístico como paraderos y mutis puntos ecológicos volardos iluminación LED rampas de acceso vehicular materos en concreto y pavimento en concreto de carrera 28 entre calle 15 y avenida Octavio Sarmiento por la administración Todos Somos Tame de Hernán Darío Camacho Sarmiento con capacidad liderazgo y gestión para su municipio Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los esperamos la próxima semana a la misma hora aquí en las redes sociales también en Cablevisión en Saravena a través del Canal 10 y en Arauca a través de TV Satélite Arauca Canal 4 Feliz Puente para todos Noticias Caracol